Muy buenas gente, hoy toca Fusion 360, o sea que los de ZBrush, pues ya nos vemos en el siguiente. Para lo que os queréis, hoy toca un vídeo sobre cómo hacer un pasador que permita graduar una pieza, un pasador de clip o una hebilla, como que queráis llamarlo. Entonces, se entiende muy fácil, es simplemente un cierre que nos permite graduar la posición de una pieza. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Ya sabéis, siempre vamos a empezar con un boceto y vamos a elegir esta vez este plano, el frontal. Y vamos a hacer un rectángulo, vamos a escoger la opción de centro, siempre la más cómoda, y ya sabéis, nosotros soltamos el rectángulo y ya con la letra D vamos a escoger lo que son las medidas. Entonces lo vamos a hacer de 15, trabajamos en milímetros, por 50, puede ser mucho, venga, 40, vamos a dejarlo así. Muy bien, entonces ahora esto va a ser el pasante, o sea, digamos, por donde va a atravesar la pieza. Entonces necesitamos que tenga un agujero, lo podríamos hacer una vez destruido, pero esto es tan sencillo como coger aquí equidistancia, pinchamos, él reconoce que es todo el rectángulo y lo vamos a dejar a menos 1,5. Perfecto, terminamos el boceto y esto es lo bonito que tiene estos temas de fusión respecto a Solid. Es tan sencillo como ahora coger, él reconoce que queremos hacer solo esta parte y extruimos. Perfecto, y lo vamos a hacer pues de 70, por ejemplo, que nos dé margen para que podamos trabajar. Muy bien, entonces ahora lo que nos interesa es crear aquí una especie de clip que cuando la pieza que atraviese vaya pasando, en algún punto se enganche. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a elegir esta cara y de nuevo hacemos croquis. Ya sabéis que automáticamente esto nos hace. Si en algún momento vosotros giráis y de repente decís, oye, he perdido la ortogonalidad, tan sencillo como ir aquí, mirar a, y ahí ya lo tenemos. Perfecto. Muy bien, lo único que vamos a hacer, fijaos, vamos a hacer una línea, simplemente ya sabéis, a una distancia, y ahora nosotros con la letra D, a ver, perdón, vamos a darle ahí, y con la letra D vamos a decirle que esto sea una distancia de aquí a aquí de 3 milímetros. Ya digo que esto es un poco asentimiento, después ya vosotros podréis practicar, yo esto pues más o menos son unas medidas que ya he visto que funcionan. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, vamos a hacer una equidistancia de esto y lo vamos a meter a 6 milímetros. Como veis, 3 y 3, ¿veis? Bastante sencillo. Muy bien. Entonces, ahora aquí vamos a hacer un círculo. Al final se va a ir entendiendo todo esto, tenéis que, de cierta forma, tener confianza, ¿no? En que esto va a salir bien. Vamos a coger, por ejemplo aquí, ya digo, no hay ningún problema, nosotros vamos a coger una circunferencia de 20 centímetros. Eso ya sabéis. Clicamos, ponemos aquí y 20 milímetros. Y vamos a decirle que del centro a aquí, perfecto, sean exactamente otros 15 milímetros. Simplemente ahí lo dejamos. Muy bien, volvemos a hacer equidistancia y volvemos a hacer de aquí y lo vamos a poner a menos 3 milímetros. Muy bien. Bien. Creo que se empieza a ver un poquito lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es, ahora, que esto atraviese, ¿no? Digamos que sea esta pieza, sea la que funcione como clip, pero lo primero tenemos que extruir, tenemos que hacer el corte a esto, ¿no? Para que aquí quepa esta pieza. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí, vamos a hacer esto exactamente. Uy, perdón. Eso es por querer hacer las cosas demasiado rápido. Simplemente aquí, hasta aquí. Y, de nuevo, distancia de esto a esto. Yo ya digo que yo ya me he acostumbrado a que ya no trabajo en ortogonal, entonces yo voy a ir mucho más rápido. Y, precisamente, pues, de 10 milímetros. E, igualmente, ahora, fijaos. Una vez ya, vamos a darle a terminar el boceto. Esto ya lo haremos más complejo. Lo que nosotros queremos es que esto, esto y esto sea el corte. Tan sencillo como hacer así. Ya está. Ahora, aceptamos. ¿Veis? Ahí ya tenemos el corte preparado. Muy bien. Nos ha desaparecido el boceto. Tan sencillo como desplegar aquí y volver a activarlo. Y vamos a seguir trabajando. Doble clic y podemos seguir. Y ahora, nosotros lo que queremos es, primero, vamos a hacer una equidistancia aquí, de, simplemente, menos 0,5 milímetros. Perdón. Punto 5. Ahí, perfecto. Y ahora necesitamos, como tenéis que pensar que nosotros vamos a apretar aquí y queremos que esto suba, es un clic. Necesitamos un punto de apoyo. Simplemente aquí, vamos a coger, aquí, a 15, yo creo que funcionará bien. Muy bien. Aquí, aquí. Y, ya sabéis, equidistancia, de esto hacia acá, 3 milímetros. Bueno, no lo ha hecho hacia el otro punto. Tan sencillo como coger aquí y menos 3. Siempre, yo no sé cómo lo hago, que siempre me sale la parte negativa. Es una cosa un poco rara. Siempre, pues, acomodaos las cotas para que todo... Fijaos que siempre, yo os recomiendo, las líneas, veis que algunas quedan en negro y otras en azul. En azul es que todavía está indeterminado. Nos interesa siempre, siempre, siempre que todo esté determinado. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos aquí y de aquí a aquí tiene que medir 15 milímetros. ¿Veis? Y ahí pasa a ser negro. Entonces, es una recomendación que os hago. Que siempre lo dejéis todo en negro. Y vamos a recortar un poquito para que esto quede un poco mejor. Recortamos aquí y recortamos aquí. Y, por ejemplo, aquí. Perfecto. Entonces, ahora, terminamos boceto. ¿Y qué es lo que vamos a querer extruir? Vamos a querer extruir esto, esto... Vamos a acercarnos, este trocito pequeñito, aquí... Y aquí. ¿Veis? Esto y esto. ¿Cómo queremos extruirlo? Fijaos, queremos extruirlo hacia acá... Y que sea en unión. Es decir, que forme parte de esta pieza. Le damos a aceptar. Y ahí ya lo tenemos. El clip. ¿Veis? Vamos a desactivar ya el boceto. Y esto es lo que estábamos buscando. ¿Veis? Como una especie de hebilla, ¿no? La típica de las mochilas. Entonces, aquí ya tenemos esto en lo que va a cerrar el pasante. Pero, fijaos. Ahora resulta que aquí... Esto sí que nos interesa que quede. Porque es el cierre. Pero esto no nos va a permitir pasar. ¿Cómo lo resolvemos? En verdad, es bastante sencillo. Fijaos. Nosotros, siempre cuando hacemos cosas para impresión 3D, nunca queremos ángulos de 90 grados en puntos donde vamos a ejercer fuerzas. Porque ya os digo que eso se va a romper. Entonces, nosotros vamos a coger aquí y vamos a decir, oye, esta arista, esta y esta... Vamos a querer hacerle un filler, ¿no? Con F, la letra F. Pincháis ahí. Y vamos a hacerle un filler de 3 milímetros. Porque es justo, ¿no? Eran los 3 y 3. Perfecto. Le damos a aceptar. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Es decir, aquí, esta, esta y esta. Muy bien. F y de nuevo 3 milímetros. Esto lo podéis poner aquí, pero a mí siempre me gusta por ver el efecto. ¿Veis? Oye, que es curioso, además. Desde que nos pasamos y queda un poco raro. Le damos a aceptar. Y fijaos, lo que ha hecho esto es que nos ha dejado este cuadradete. ¿Veis? Ese cuadradete que es lo que nos corresponde para permitir que sea pasante. Bien. Pues ahora es tan sencillo como coger esa cara y directamente extruimos. Y ya está. Hacemos el corte. ¡Pum! Ya está. Limpio. ¿Veis? No tiene más. Así de sencillo. Por eso digo que hay veces que vale más la pena. Ven estar determinando todo. Muchas veces la propia lógica de la pieza no resuelve. Muchas de las operaciones que tenemos que hacer. Bien. Entonces ahora ya solo nos quedaría hacer la pieza pasante. Esto lo podríamos hacer simétrico, pero la verdad, con solo uno es más que suficiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger aquí esta cara. Que bueno, esta cara o podríamos coger el mismo plano. Es decir, siempre recordad que hemos empezado aquí. Vamos a coger aquí. Muy bien. Y vamos a decirle, oye, queremos hacer aquí ese rectángulo con el centro. Y le vamos a dar un poco de margen. Es decir, nosotros vamos a coger aquí, soltamos. Y si recordáis, esto era 15 por 40. Quiero recordar. Vamos a ver. Esto lo vamos a hacer como... En vez de, como hemos ido soltando 1,5 hacia adentro, esta vez queremos 2 milímetros. Para que quede más o menos acoplado. Esto nos interesa que sea lo más ajustado posible. Entonces, en vez de 15, vamos a ponerle 13. Ah, bueno, claro, porque es 1,5 y 1,5. 12. Vamos a ponerlo de 11. Y esto, vamos a ponerlo... Si era 40, habíamos restado 3, 37. Pues esta vez lo queremos de 36. Perfecto. Terminamos el boceto. Y ahora sí. Esto simplemente extruimos. Y esa pieza, cuidado, con la operación no le damos a cortar. Le damos a crear un nuevo cuerpo nuevo o un nuevo componente. Yo, si alguna vez queréis ver el tema de cuerpos o componentes, ya digo, porque esto tutorial lo hago muy rápido, yo siempre haría un nuevo componente. Os dejo un vídeo que hice sobre las diferencias. De qué diferencia hay entre uno y otro. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a estirarlo para que sea lo suficientemente largo, como para hacer dos o tres posiciones para esta patilla. Y le damos a aceptar. Y ahora, tan sencillo como empezar a hacer las muescas necesarias para ese círculo. Entonces, cogemos esto, le damos aquí a crear boceto. Y fijaos, tan sencillo como aquí. Claro, no nos lo va a detectar porque necesitamos activar el boceto con el que hicimos esto. Fijaos, ahí. Y ahora, cogemos aquí este círculo y con las mismas le decimos, oye, ¿qué es el ancho que yo quiero? Pues, podemos coger este, pero ya digo, necesitamos la holgura. Entonces, simplemente vamos a coger cualquiera de los puntos. Ahí es donde estaba de 20, ¿no? Exacto. Lo tenemos de 20. Sobre restringe porque ya hemos cogido con una referencia. Son cosas que ya, yo creo que en el momento que hayáis manejado un poquito el programa, es sencillo. Muy bien, ya tenemos ese círculo, así de sencillo, pues entonces ahora nosotros vamos a crear aquí una línea imaginaria, bueno, imaginaria de construcción, perdón. Hay veces que me equivoco porque como estoy dando con los de la ESO y es diferente alguna vez en la terminología. Muy bien, nosotros vamos a crear aquí una línea. Y ya, simplemente en esa línea, por ejemplo, hacemos de nuevo de 20 milímetros. Y ya es la distancia que a nosotros nos interese. De aquí a aquí, pues oye, que sea cada 75 milímetros. Lo mismo, volvemos a hacer otro y puede ser que os interese a otra distancia. Lo volvemos a hacer de 20, eso sí, no puede variar. Y esta vez, que sea en vez de 75, pues a 100. Bien, una vez ya tenemos hecho todos estos, cuidado, fijaos que esto lo hemos hecho de construcción. Nosotros lo queremos que sea, ahí, y real, porque si no, no nos va a extruir. Muy bien, terminamos el boceto y ya con las mismas cogemos. Cogemos, pom pom, bueno, podemos coger todo el boceto. Cuidado que el boceto ahí nos va a coger esto. Sí, aquí. Vamos a cogerlo así porque si no, yo creo que nos va a dar error. Yupa, yupa. Todo lo malo. Esto siempre, os lo digo en serio, cuando dais clase, siempre en tu casa sale todo maravilloso y aquí sale todo fatal. Es lo malo que tiene. Vamos a desactivar el boceto 2, ahí, y así. Yupa. A ver, aquí. Ahí nos va a coger. Así, y así. Este no me va a dejar cogerlo. A ver, vamos a desactivar lo más sencillo este cuerpo. Y ahora sí. Al final son cosillas, ¿no? Hay que ir acoplándose e intentar que cuadre lo mejor posible. Y ahí ya, destruimos. Hacia adentro. Aceptamos. Y ahora sí. Cuerpo. Quitamos el boceto. Y ahí ya lo tenemos. Muy bien. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente, nosotros vamos moviendo. Vamos a mover todo el componente. Y ahora sí. ¿Entendéis? Cada vez que, clac, va cogiendo ahí. Clac, va cogiendo ahí. Tema. Siempre tened en cuenta que apretamos para levantar ese pestillo, ¿no? Ese clip. Si en algún momento nosotros, en vez de hacer un semicírculo, hubiéramos puesto una línea recta, ahí cerraría. Pero a nosotros no nos interesa. Ahora simplemente es que, pa, 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 va entrando para un lado, va entrando para el otro. Sin ningún problema. Entonces ya veis, bastante, bastante sencillo este tipo de cierres. Y la verdad es que os puede ser bastante útil. Yo ya digo, esto lo hicimos nosotros para unos USBs. Que, bueno, pues sacamos la memoria flash. Y hicimos unos USBs con cabezas. Fue un contrato curioso. Pero bueno, ya digo, son más cosillas, ¿no? Al final son herramientas que nos vamos apropiando para ir poco a poco cada vez trabajando mejor. Entonces nada, lo dejamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente. Un abrazo, gente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.